El último título internacional conseguido por Nacional fue hace 14 años. En aquella ocasión, el Verde se quedaba con la Copa Merconorte derrotando a Millonarios. Hoy, la camada dirigida por Osorio está a 90 minutos de volver a conseguir un título internacional para Nacional en 67 años de historia en el fútbol. Esto es una final y las finales se van diferentes a las semifinales, a todos los partidos. Esto solamente son 90 minutos, no tenemos nada que perder ni que ganar, entonces hay que dejarlo todo en la cancha. Luego de haberlo conseguido todo a nivel local, el Verde tiene una asignatura pendiente en el ámbito internacional. Yo creo que estamos muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, de la gran oportunidad también, responsabilidad con todo el país, con toda la gente relacionada con el fútbol. Nacional, entreno a doble jornada, no reconoció el Monumental e intensificó trabajos específicos en Cardales pensando en acabar con la fiesta millonaria del Monumental y así quedarse con el título de la segunda mitad de la gloria.